Antes de empezar con el video, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campana para estar al tanto de las novedades. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en Fortnite Battle Royale. En el video del día de hoy vamos a hacer una nueva recarga de pavos, ya que estamos a la primera semana de la novena temporada en Fortnite Battle Royale. Antes de empezar con este video, antes de empezar con esta recarga que lo voy a hacer en vivo, quisiera que sepan o al menos tengan conocimiento lo siguiente. Para empezar con esta compra que lo estoy haciendo en vivo, ya vamos a hacer un registro en directo para que vean que no es fake, que no es falso, es real. Y les voy a mostrar todo el procedimiento, pero me gustaría que sepan estos tres puntos. Bueno, el primer punto es tener una tarjeta de débito-crédito. Recuerden que débito-crédito los dos nos va a funcionar. Dos, que tenemos que tener saldo o tenemos que tener dinero, creo que eso es lo más importante. Y tres, es por la cual también se han generado muchos problemas, es que debemos desvincular nuestra tarjeta de otras plataformas, de otra página, de otros juegos, etc. Si es que hemos hecho una compra o una recarga. Yo les voy a mostrar cómo desvincular una tarjeta o eliminarla para no tener ningún tipo de problema. Recuerda que me puedes apoyar como creador de contenido, simplemente cuando vayas a hacer alguna compra, le das en apoyo a un creador y digitas mi código. Mi código es el bocha, simplemente que en vez de o vamos a poner el número cero. Y bueno, vamos a empezar registrando mi tarjeta y lo primero que voy a hacer es desvincularla para hacer un nuevo registro. Así que empezamos. Nos encontramos en esta ventana, para desvincular simplemente tenemos que darle en la opción cambiar y tenemos que cliquear en el tachito. Le damos confirmar y automáticamente vamos a desaparecer nuestra tarjeta que ya está afiliada. En este caso yo voy a hacer un nuevo registro y lo que tengo que hacer es darle en lo que es opción de tarjeta de crédito. Y recordar que bien sea débito o crédito, igual nos va a funcionar. En esta siguiente ventana vamos a tener que llenar los datos completos de la persona dueña de la tarjeta. En este caso yo voy a usar un ejemplo y voy a llenar los datos tal como se muestra. En dirección número 2 no vamos a colocar nada ya que no es necesario. Luego en la ciudad, en este caso yo soy de la ciudad de Lima, tengo que colocar Lima y la región que es Lima Callao. Nuevamente dígito Lima y le pongo el código postal. Los códigos postales son de acuerdo al lugar donde se encuentran ubicados y eso lo pueden buscar a través de Google. Luego en lo que es información de la tarjeta vamos a colocar los 16 dígitos que encontramos en la parte delantera de la tarjeta. En este caso yo también voy a usar un nuevo ejemplo. Y luego en el CBB colocamos los tres números que encontramos en la parte trasera de la tarjeta. Luego también es muy importante colocar la fecha de vencimiento, en este caso es el 9 del año 2022. Una vez que tenemos ya estos datos ya podemos darle en lo que es finalizar la compra y guardar. Aquí tenemos una opción que nos dice quiero que este pago sea único, no quiero guardar mi tarjeta de crédito. Si selecciono esta opción es para que después de realizar la compra automáticamente nuestra tarjeta se va a desafiliar o se va a desvincular. Entonces simplemente le damos en finalizar compra sin guardar y le damos en pantalla de compra. Recibimos un correo de Epic Games y nos envían un correo electrónico en el cual nos afirman que se hizo el registro correctamente. Como vemos los pavos se han recargado y vamos a probar nuestra skin para validar. Y bueno se dieron cuenta que es tan sencillo registrar una tarjeta o comprar pavos. Pues yo sé que muchos van a tener problemas y uno de los problemas que se han presentado con mucha frecuencia es de que a veces te cobran el dinero pero no te dan los pavos Y te dice un mensaje de que te van a hacer un reembolso en el transcurso de 5 días. Bueno es aproximadamente a 1 o 2 semanas en el cual Epic te estará reembolsando tu dinero. Así que no tengas miedo que el dinero te lo van a regresar. No vas a perder nada. Y bueno amigos si es que tienen algún otro tipo de problema yo aquí en la descripción le dejo mi página de Facebook en la cual me pueden escribir. Yo estoy respondiendo con mucha frecuencia y podemos llegar quizás a otra solución o quizás puedan tener alguna inquietud más en la cual me puedan preguntar. Yo con mucho gusto les voy a ayudar. Gracias por llegarles a este momento del video. Voy a invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal. En mi página de Facebook hacemos directos, hacemos sorteos de pavos, hacemos sorteos de skin ahora con la opción de que puedes enviar regalos. Estamos haciendo regalos con mayor frecuencia y un sorteo de fin de año que lo estaré publicando en mi página de Facebook y que acaban de ver también seguro por aquí abajo del video van a encontrar lo que estaré sorteando para fin de año. Así que muchas gracias y espero verlos en otro video. Cuídense mucho. Chau chau.